Poco nos asomamos a la música clásica mexicana posterior a la segunda mitad del siglo XX. En un esfuerzo por redescubrirle, se va revelando mayor información sobre los compositores de ese periodo. Hoy, de lo mucho que hay para conocer, te traigo el acercamiento a un gran pianista, pedagogo, compositor y organista mexicano, Hermilio Hernández. Acompáñenme, sean bienvenidos. Nacido en Autlán, Jalisco el 2 de febrero de 1931, Hermilio Hernández López, quien muy joven se trasladó a la ciudad de Guadalajara, es considerado como uno de los compositores más importantes de la música en México de la segunda mitad del siglo XX. Creció entre músicos. Su padre era el encargado del servicio coral de la parroquia de Autlán y es con él con quien inicia sus primeros estudios de piano. Su hermano, que emigró a la Ciudad de México para estudiar en el Conservatorio de Música, también le enseñó solfeo. Su trayectoria musical inicia con estudios en la Escuela Superior Diosesana de Música Sacra de Jalisco, que, dicho sea de paso, debido a la escasez de recursos y de personal, Hermilio, a los tres años de haber iniciado sus estudios y contando con tan solo 17 años, ya daba clases de solfeo. Inclusive fue director de la institución entre 1974 y 1977. Una vez graduado en 1956, inicia estudios en calidad de internado con el padre Emanuel Arechiga en piano, José Valadez en canto gregoriano y Domingo Lobato en composición. La arquidiócesis le ofrece una beca para asistir al Instituto Pontificio de Roma, donde realiza estudios especializados y obtiene el magisterio en órgano y composición, así como la licenciatura en canto gregoriano. Estudió improvisación al órgano con Eduard Soberville en el Instituto Gregoriano de París. Obtuvo los posgrados en composición bajo las cátedras de Vito Frazzi y órgano con Fernando Germani en la institución del alto nivel Academia Kigliana de Siena, que entre sus egresados se encuentran Valery Gergiev, Sergius Elibidache, Alfred Cortot y Pablo Casals. ¡Va y no más! En esta academia, Hermilio estrenó su sonata para orquesta de cámara y sus cuatro canciones con textos de San Juan de la Cruz, entre otras de sus composiciones. De regreso en México, obtiene la plaza de profesor en la Universidad de Guadalajara, donde enseña por más de 30 años las asignaturas de armonía, contrapunto y forma musical hasta su jubilación. Muchos años después de ejercer en la escuela diosesana, tuvo que retirarse, ya que no había alumnos que llegaran hasta los niveles que enseñaba el maestro Hernández. Su creación de más de 40 obras abarca música para piano, órgano, canto y música de cámara, además de obras para sinfónica y coros. Entre ellas, se encuentra su sonata para violín y piano, que sin saberlo el maestro, un violinista mexicano que pertenecía a las filas de la Sinfónica de Berlín, la tocaba en Alemania. Asimismo, el chelista Arturo Javier González se la pidió para hacerle una adaptación y que de tanto tocarla, el público no creía que dicha pieza es original para violín. La sonata para chelo fue escrita precisamente para Arturo Javier. El Instituto Nacional de Bellas Artes también le solicitó un concierto para piano. A pesar de que el maestro era un excelente concertista, siempre prefirió que fueran otros músicos los intérpretes de su obra para piano y órgano. Puesto que conoció diferentes técnicas de composición que datan desde el siglo XVI, es que obtuvo una visión muy profunda de la vida. Se le admira su creatividad y perfeccionismo en el amplio conocimiento del contrapunto y las formas. Los estilos con los que desempeñó sus composiciones oscilan entre el romántico tardío, el neoimpresionismo, lo neoclásico y técnicas seriales y constructivistas. En definitiva, era un ecléctico con su propia peculiaridad. Además de ser un excelente pedagogo, obtuvo el puesto de organista titular de la Catedral de Guadalajara por más de 20 años, cosa que le agradaba sobremanera, pues esto le dio la oportunidad de componer y practicar en el órgano tubular para envidia de otros organistas que no tenían acceso al instrumento. Durante muchos años, fue compañero de dúos con su amigo Manuel Enríquez, otro gran compositor mexicano. Precisamente es Enríquez quien le conminaba a cambiar de residencia hacia la capital del país, pero Hermilio jamás quiso, pues había encontrado en Guadalajara el lugar idóneo para desarrollarse como compositor y organista. Sentía que su obra se divulgaba lo necesario. Además de que no había los suficientes profesores de nivel cuyos conocimientos pudieran llenar los zapatos de Hermilio en las instituciones donde ejercía sus enseñanzas. Obtuvo el Premio Jalisco en 1958 y la beca Creadores con Trayectoria en 1992 y 1993 otorgados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. En 1993, el municipio de Jalisco le nombra Hijo Distinguido de Autlán y, para sorpresa del maestro, es bautizado con su nombre el Auditorio Principal de la Casa de Cultura de dicho municipio. Más tarde, el maestro se enteraría que también habían llamado con su nombre a una calle de Autlán. Asimismo, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa con sede en Autlán, le otorga diversos reconocimientos, además de organizar una semana cultural en su honor y bautizar a la Sala 2 de Rectoría con su nombre. El maestro vivió agradecido por quienes apoyaron su carrera, entre los que se encuentran Ernesto Flores, que siempre impulsó la publicación de su obra, a Ignacio Arreola y a Hugo Gutiérrez Vega por la realización del disco con la obra para Piano del Maestro. Hermilio Hernández muere el 4 de abril del 2008 en la ciudad de Guadalajara. Fue un hombre de larga trayectoria y merece la pena impulsar y propagar su obra en las salas de concierto. Espero que haya sido de tu agrado esta entrega de la serie Música Mexicana de Concierto. Aquí abajo te dejo el enlace para visitar más contenido de compositores mexicanos. No dejes de marcar con un me gusta este video, te suscribas al canal y pulses la campana para notificarte sobre las nuevas entregas de historias y curiosidades musicales. Agradezco a tu compañía. Tiempo de Música y Universo se despide. Hasta la próxima. Música y Universo se despide.